Somos tu voz. Agradecemos muchísimo al querido colega periodista Víctor Amaya por estar con nosotros. Es también editor del diario Tal Cual. Víctor, como siempre, bienvenido. Un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, Vanessa. Queremos conversar contigo, Víctor, a propósito de todo lo que ha ocurrido desde que se anunciara, o mejor dicho, se ratificara la candidatura de Edmundo González desde la Plataforma Unitaria Democrática, después de todas estas desaveniencias que hubo a partir de la postulación también como candidato de Manuel Rosales. ¿Cuál es tu lectura a propósito de todo lo que ocurrió con Manuel Rosales? El lanzar esta candidatura, sí, evidentemente, hoy se retira. Siempre puso a disposición de la Plataforma Unitaria esa candidatura. Pero ¿cuál es tu lectura a propósito de ese movimiento que al final, además, generó tanta desaveniencia en el seno de la oposición? Bueno, cuando Manuel Rosales opta por inscribir su candidatura, y como él lo decía, salvar la ruta electoral en ese sentido, más que salvar la ruta electoral, estaba, de alguna manera, salvando la tarjeta del Nuevo Tiempo, considerando que no solamente es su partido político, que es el control letal, sino que también el año que viene tenemos más elecciones, viene una elección regional, viene una elección parlamentaria, donde será importante tener tarjetas habilitadas. Uno puede decir, bueno, pero es que el cálculo es que si la oposición gana la elección, la desaparición, digamoslo así, de tarjetas electorales sería cosa del pasado. Sí, pero en caso de que no, se hace ese cálculo. En caso de tanto de que no gane la oposición, como en caso de que gane la oposición, y por cuestiones legales y demás de los poderes constituidos, sea difícil reflotar tarjetas desaparecidas del tarjeto en esta oportunidad. Ahora, ciertamente, también es verdad que Manuel Rosales, aunque es un gobernador que puede mostrar gestión, varias veces gobernador, alcalde de Maracaibo, etc., y con unos triunfos políticos en el camino, también es verdad que todos los estudios de opinión marcaban a un Manuel Rosales con un nivel de rechazo importante. Ojo, que no lo tiene solo él, lo tiene buena parte del estamento político venezolano. En el caso de Manuel Rosales, bueno, se puso enfrente en el sentido de que al lanzar la candidatura, evidentemente, pasa a tener un foco de opinión pública encima. Y hubo toda esa discusión sobre si el candidato, si un candidato llamado Manuel Rosales pudiera tener los suficientes números para convertirse en una opción competitiva, especialmente siendo que hay una oposición que podemos llamar de núcleo, de un core opositor, que votó mayoritariamente por María Corina Machado en la primaria de octubre, un poco sin competencia, la verdad, aquella justa, pero que también, como lo reconoció Henry Ramos, cuando reconoció el triunfo de María Corina Machado en nombre de Acción Democrática, decía, bueno, la gente también votó por una manera de hacer política, ¿no? y por un mensaje político, ¿no?, que es distinto al que manejan los dirigentes un poco más tradicionales o de partidos más tradicionales de la oposición hasta ahora. Entonces, claro, era ese contraste, ese debate entre, bueno, un candidato que tiene un partido, que tiene posibilidades de crecer y que tiene experiencia electoral, pero también un núcleo opositor que tiene gran rechazo por ese liderazgo y por otros tantos. Y donde el contraste era el de Corina Lloris, una académica desconocida para la gran mayoría, pero que al tener el respaldo de María Corina Machado y de otros actores de la política nacional, entonces evidentemente tuvo como un ascenso burbujeante que finalmente no pudo concrelarse en una candidatura. Y eso es lo que pudiera verse en los próximos meses con El Mundo González, en el caso de que finalmente se concreta la candidatura con todas las características que se desean desde la plataforma unitaria, que es no solamente el apoyo de la tarjeta MUD, sino también Nuevo Tiempo y de Movimiento por Venezuela en principio. Escuchan al periodista Víctor Amaya, es el editor del diario Tal Cual. Víctor, ¿qué tanto peso o qué tanta importancia revisten las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y de Movimiento por Venezuela, que son las que no se han podido adherir a la candidatura de Edmundo González Urrutia? Y por otra parte, no sé si se habrá compartido recientemente alguna encuesta o medición en cuanto a la aceptación o intención de voto que giraría en turno Edmundo González Urrutia como el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. En principio, sobre las tarjetas, bueno, esas dos son importantes, Movimiento por Venezuela y hubo tiempo, no solamente porque, si bien la economía del voto indica que la gente habitualmente escoge una tarjeta para votar y la tarjeta de la MUD, la tarjeta de la Manito, fue muy exitosa en 2015 cuando se usó por primera vez, en el que en el momento se convirtió en la tarjeta electoral más votada de la historia, por cierto. Pero bueno, también es verdad que respaldarla con otras opciones puede ayudar a sumar votos, especialmente cuando lo llevas a planos regionales, en la zona del Zulia, Falcón, Lara, quizá Mérida, etc. Pero en esa zona occidental, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo tiene mucho recall, tiene mucho reconocimiento en el electorado. Entonces eso puede ayudar a sumar votos a esa candidatura. Pero también a tener una alternativa en caso de que efectivamente el Tribunal Supremo decida anular la tarjeta de la MUD, que no está libre de polvo y paja, digámoslo así. En el 2018 hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que la tarjeta de la MUD no podía re-legitimarse ante el CNE en aquel proceso que se abrió para re-inscripción o presentación de firmas en apoyo a partidos, porque la tarjeta de la MUD adolecía de doble militancia, es decir, era una organización, una tarjeta que respondía a una acción política de personas que pertenecen a otros partidos políticos. Ciertamente, al ser la tarjeta de la MUD, bueno, ahí está integrada toda la posición que estaba antes con sus propias tarjetas, el Tribunal Supremo de Justicia, etc. Y esa sentencia pudiera ser recuperada en este entorno y decir, bueno, la tarjeta de la MUD no puede competir por eso, entonces el CNE tiene que sacarlo. Entonces dejaría la opción sin una tarjeta electoral. Bueno, evidentemente eso no es una decisión jurídica, es una decisión meramente política que es una carta que puede estar allí. También es verdad que desde el punto de vista jurídico, en este momento, la lectura de una doble militancia pudiera ser disputada en el sentido de que buena parte de las personas que están respaldando y controlan la tarjeta de la MUD, técnicamente ya no tienen partidos porque los partidos les fueron descojados. Recordemos el caso de la Primera Justicia, recordemos el caso de la judicialización, de COPE, de Acción Democrática y de otras tornas, ¿no? Entonces eso por una parte. Y por otra parte, lo que hemos visto entonces es importante lo de las tarjetas, ¿no? Y también es verdad que en el tarjetón hay muchas tarjetas y se puede perder un poco la de Urrutia dentro de las opciones, ¿no? Hay otros candidatos que tienen por lo menos tres, cuatro tarjetas apoyándolo. Nicolás Murro que tiene más, Nicolás Murro tiene trece tarjetas apoyándolo. En el caso de lo que mencionaba en las encuestas, bueno, hasta ahora los estudios de opinión que se han hecho, por lo menos en los que yo he tenido conocimiento, medían a Edmundo González Urrutia como una opción, en el caso, recordemos que lo inscribieron como una opción tapa, es decir, para quitarlo y finalmente sustituirlo. Pero aún así lo medían y salía. Si tiene el apoyo del resto de la dirigencia opositora, si tiene el apoyo de María Corina Machado, entonces tiene unos buenos números que sobrepasan. El cuarenta por ciento, cuarenta por ciento de intención electoral frente a un veintiuno, veintidós por ciento de Nicolás Murro. Estoy hablando de una encuesta particularmente de More Consulting. Y por supuesto, si tiene todo el respaldo de María Corina Machado, aquello pudiera subir más. Pero lo más importante de esas encuestas no es tanto la figura de Edmundo, que más que a favor de Edmundo sería un voto contra Nicolás Murro, sino la noción de participación. O sea, cuánta gente se movilizaría a votar en un escenario así y ahí la clave está en el rol de María Corina Machado. Si María Corina Machado participa, no ni siquiera como candidata, sino que participa involucrada en la elección, el porcentaje de participación es bastante importante, el 60% que ella dice estoy interesado en ir a votar, pero si María Corina dice que no, y además ella no es candidata porque está inhabilitada, y además ella se deslastra del llamado a votar, la intención de voto baja incluso hasta 50%, o sea, tiene una caída importante de más de 15, 20 puntos. Entonces, ahí uno ve la importancia de la unificación del mensaje opositorio en el liderazgo y de la insistencia en que se está comprometido con un, todos, ¿no?, que se están comprometidos con una ruta electoral, etc., no sin problemas y sin obstáculos que seguiremos bien en los próximos días y meses. Víctor, ya para concluir, justamente hablando sobre la figura de Edmundo González Urrutia, no sé si podemos ofrecer un breve perfil, porque ciertamente es un hombre con mucha trayectoria, sobre todo en el ámbito diplomático, muchas conexiones, además colaborador estrecho de Ramón Guillermo Aveledo en la gestión de la Mesa de la Unidad Democrática, pudiésemos decir, en los mejores años de la Mesa de la Unidad, entre 2010 y 2014, de hecho, se dice que Ramón Guillermo Aveledo lo convenció para participar, ¿no?, y convertirse en el posible candidato de la plataforma unitaria, pero ¿quién es Edmundo González Urrutia? Y por otra parte, en este mismo momento, Víctor, es tendencia en las redes sociales, la cava. Bueno, a propósito de declaraciones que ofrecía el primer mandatario nacional diciendo que era italiano, entonces, claro, hay toda una discusión sobre que no puede ser candidato a presidencia porque no sé por qué siempre se ha asociado el nombre de Rafael la cava como un posible candidato en el caso del oficialismo, del chavismo. ¿Por qué crees que ocurre eso con la cava? Bueno, en este último caso, creo que es una noción que empezó a rodar a partir de unas insinuaciones de Andrés Gizarra, el exministro Andrés Gizarra en X, en Twitter, y a partir de allí de otras voces de ese chavismo disidente, digámoslo así, o de ese efecto, a Nicolás Maduro, que empezó a lanzar esa idea, como que, bueno, la cava es un mejor candidato. Bueno, desde el punto de vista del oficialismo, probablemente es así, la cava tiene una buena aceptación electoral en su estado, en las encuestas aparece bien posicionado, por lo menos a nivel de agrado, entre las figuras del oficialismo, pero bueno, también es verdad que nadie ha dicho que eso vaya a ocurrir. El tema de que él nació en Roma, que nació en Italia, lo dice él mismo en una entrevista con Nicolás Maduro, en su podcast y tal, ahí habría que estudiar el caso, porque nacer en Roma de padres venezolanos no necesariamente te da la nacionalidad italiana, ciertamente se entiende y se asume que Rafael Acaba tiene doble nacionalidad, y una persona con doble nacionalidad legalmente no puede ser candidata a la presidencia de la República, tendría que renunciar a una de ellas, pero no hay una confirmación clara de si tiene en verdad doble nacionalidad o no. Todos asumimos, o por lo menos buena parte de los periodistas creen que sí, por su propia historia de haber tenido unos tiempos de estadía en Italia y en España, que no se correspondían con visas de turistas, por una parte, y por otra parte por el propio desarrollo familiar que él ha tenido en Ciudad de Barcelona, en España. Entonces, esa discusión está allí, habría que ver si hace poco camina a ese punto. En el caso de Edmundo, Edmundo es una persona, un diplomático, fue diplomático en Argelia, fue embajador en Argentina también, y su último rol como, bueno, trabajó mucho en el gobierno de Rafael Candera, por ejemplo, incluso en el último, en los años 90, etc. Su último rol como funcionario del Estado fue en Argentina, y coincidió con esos primeros años del periodo de Hugo Chávez, el que estaba de embajador cuando los sucesos del 11 de abril de 2002, y en ese momento se decantó por no seguir respaldando el gobierno de Hugo Chávez, y hasta allí llegó su carrera diplomática. Desde entonces pasó al retiro, ya en el momento pasó al retiro, y desde entonces ha estado en actividad privada y académica. Sí, correcto, como bien decías, cuando se comienza a construir esta noción de la mesa de la unidad democrática, en el año 2008, 2009, que finalmente desemboca en la constitución de esa plataforma, en 2010, él trabajó en conjunto con Ramón Guillermo Valedo, en lo que fue el dibujo, digámoslo así, de la mesa de la unidad. Y después, cuando ya se constituyó, tuvo un importante rol en lo que tenía que ver con las relaciones internacionales, de la MUT, porque bueno, parte del tema de tener una plataforma opositora es también la interlocución con otros gobiernos, con otros actores y con otros actores políticos de la escena internacional. Y eso lo asumió él justamente por esa experiencia como diplomático que tiene. Desde hace algunos años, la verdad es que está bastante retirado. Vive en Caracas, pero bueno, está bastante retirado de la actividad pública y su nombre fue puesto como candidato a TAPA, porque él aparece técnicamente como fundador de la MUT, e incluso su rol en términos legales, si lo queremos ver así, es de presidente del partido MUT, que es una cosa para cumplir con algunos extremos legales, pero él salía como presidente del partido MUT, entonces ya podía ser presentado. Además, que no tiene militancia partidista per se, entonces, o sea, de ninguno de los partidos. Entonces, bueno, por eso lo anunciaron como candidato a TAPA y ahora finalmente lo confirman como el candidato que aspira a llegar hasta el 28 de julio. Gracias, Víctor, por estos minutos que nos concediste. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Víctor Amaya, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista, editor de Tal Cual sobre Edmundo González Urrutia, justamente publica el periodista Andrés Cañizales, bueno, toda una reseña sobre quién es parte de lo que allí exponen el estímulo, dice. Los dos ascensos de González Urrutia dentro de la Cancillería ocurrieron con gobiernos de color político diferente. En la última década del siglo XX ascendió al rango de embajadores, estrenándose en Argelia en 1991 bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez y pasó a ocupar una dirección general de la Cancillería, un ascenso sin duda en los años del segundo gobierno de Rafael Caldera. Con Hugo Chávez en el poder fue embajador en Buenos Aires y desde tal posición estuvo involucrado en las gestiones diplomáticas para el ingreso de Venezuela al Mercosur, que fue solicitada públicamente por el fallecido mandatario en abril de 2001. Se retiró del servicio exterior en 2004, es autor de varios libros sobre política exterior e interesado en la historia de las relaciones internacionales de Venezuela. Tuvo un papel estelar, aunque sin figuración pública dentro de Venezuela, en el periodo que fue una suerte de canciller de la oposición democrática de Venezuela por varios años. Fue recibido por cancilleres y en algunos casos por jefes de Estado, especialmente en las capitales de América Latina y Europa Occidental. No, es un hombre de mundo, solo que como diplomático entiende que el silencio es también una estrategia. Gracias. 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 Gracias.